También en la inauguración de este comité hablaron el doctor Mario Fíad y el concejal Luciano de Marco. Hoy abrimos las puertas, no solamente de este local, no solamente de este comité, abrimos las puertas de un espacio para que mucha gente pueda trabajar, pueda unirse a las ansias de estos chicos que hoy día le demostraron que tienen muchas ganas de hacer cosas. Hace rato cuando estábamos en la previa, cuando estaba llegando la gente, estábamos trabajando, aquí está, el patito Nieva, estábamos conversando con el pato y decíamos, ¿te acordás Oscar cuando en el 83 estábamos con estas remeritas en la juventud radical, junto con el Ale, Piqui, Gerardo, hoy en día esa gente son grandes, pero no solamente grandes de edad, son grandes dirigentes, son grandes personas que están hoy en día tratando de conducir la provincia y están bregando y luchando por el bien común de todos los jujeños. Por fin se dio lo de la inauguración, desde el año pasado que veníamos juntándonos en casa, ya les decía a los chicos, ya somos muchos, me parece que tenemos que buscar un espacio y constituir, digamos, el lugar que queremos para transmitir nuestras ideas. Muchos me preguntan, pero ya hay un comité, creo que este es el segundo y va a haber muchos más en poco tiempo, porque la idea, el objetivo, la meta, el fin común es, por unas veces por todas, tener la gobernación de la provincia, que logremos el objetivo que nos venimos marcando de hace mucho tiempo y que lo hagamos con acción, que lo hagamos dejando la crítica de lado, más allá de lo que sabemos, lo que pasa a nivel nacional, a nivel provincial y todo ese efecto cascada que nos hace mucho daño a los periqueños, porque sabemos muy bien cómo se ha inundado este país de clientelismo y de tanta impunidad, creo que es una buena oportunidad para cambiar el rumbo. Y desde nuestro equipo, hubo un gol por ahí, desde nuestro equipo lo que queremos es transmitir quizás mecanismos distintos, nuevas maneras, ideas que son innovadoras, que son creativas, que son muy austeras, muy simples, muy sencillas, creo que esa es la forma de política que queremos hacer y es la manera de hacer política que se viene. El partido acá no está partido, el partido está complementándose con modalidades diferentes, el partido está más fuerte que nunca y de esa forma vamos a poder lograr el gran objetivo que es lograr la intendencia de Perico. Por eso es que estamos acá diciéndole presente a Luciano con todo su equipo y a esa gran juventud que tiene inmersa en este comité. Por eso digo que en este momento el partido se ha fortalecido.